Muy buenas amigos del canal, atención a esta noticia, malas noticias para Alba Carrillo, acude a urgencias tras una caída, y su pronóstico es rotura de la cabeza del radio. Una inesperada caída ha provocado importantes lesiones a Alba Carrillo. Este fin de semana, la colaboradora sufrió una caída minutos antes de entrar en el programa Fiesta, de Telecinco, donde trabaja como colaboradora. Se encontraba en la sala de maquillaje cuando se tropezó con un cable del secador. Esto provocó una fuerte caída tras la cual tuvo que ser trasladada al hospital de forma urgente. El diagnóstico es una fractura de la cabeza del radio. Este lunes a primera hora, la madrileña se ha trasladado al hospital para acudir a una revisión, donde podrían decirle si necesitará pasar por quirófano. Acompañada del hijo que tiene en común con Fonsi Nieto, se ha mostrado aliviada a la salida de consulta. Por suerte, no tendrá que ser intervenida. Veamos en el siguiente vídeo, explicando a Alba Carrillo, cómo sucedió el fatídico accidente. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. La alegría, que veníamos ahí, luquitas y todo, una vez que lloré. Por supuesto que sí, corazón, vamos, y con lo fuerte que es tu madre. Entonces, ¿qué tienes que hacer, corazón? Pues nada, tengo que empezar a hacer como unos ejercicios, tengo que estar con el brazo en cabestrillo y tengo que venir en una semana a ver la movilidad y todo eso, y me irá diciendo. Pero en principio, pues no hay que operar. Bueno, gracias a la juventud. Y tú de Dolores, ¿qué tal estás? Bueno, pues he pasado una noche regulín, pero bueno, pero sí, tengo el umbral del dolor alto. Ah, bueno, o sea que... ¿Realmente fue con un cable de un secador? Sí, de verdad, pues de la manera más tonta, pero es que me dijeron ayer que de la manera más tonta ocurren los accidentes más inesperados. Pues tenía enredado en el pie, porque como van con los secadores, pues de un lado para otro, ya sabes, y te lo tenía enredado en el pie. Y entonces me levanté para ir a maquillarme y que encima si me hubiera maquillado antes por lo menos me hubiera venido divina, pero es que iba con los pelos de señora y entonces me caí para... Me caí y no me acuerdo bien cómo puse los brazos ni nada, pero me rompí el radio, la cabeza del radio. ¿Y en ese momento qué pensaste? Ay. No, no pensé nada porque lo único que me pasó es que me mareé un pelín ya una vez en el suelo del dolor, o sea, porque debió de ser, o sea, no debió de ser, fue un trastazo importante. Y en... Y en... Instagram. ¡Encerrado! ¡Encerrado! ¡ weiteren! ¡Fel バzigotan! ¡Felicast için te abone olas! ¡Felicida nos separamos! ¡Felicida te abone olas!